Ya hemos vuelto chavales, estamos en Instinct, tu algo por equipos como veis, y aquí está la clase que os dije, que vimos, y bueno, vamos a gritarla, estamos con Madreja, y Madreja también lo va a hacer, y si no llegamos a las 15 bajas, tenemos que gritar el Kame Kame Ha, el Kame Kame Ha, lo más fuerte que puedas, nosotros dos lo tengo que gritar, si no llegamos a las 15 bajas. Uy, si no llegamos. Uy, si no llegamos, la Kelly, igual, va bien. Yo creo que mi madre me da un guantazo que flipa, chaval. Kame, mamá. Estoy pensando en la forma de escapearme. Voy a decir, Kame, 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 a lo mejor hasta se corta, tío, lo fuerte que voy a decir. Ay, no 27, por favor. Igual 27, por favor, no me excepciones. Ah, arruinador, tío, no me gusta nada. Solamente tengo una bala del mouse, tío. Y la cago ya. Una muerte llevo ya, y yo. No me gusta nada, arruinador, tío. No voy a hacer una partida ni buena ni nada, tío. Eh, joder. Está mirando el marcador a ver a cuántas barras voy. Una. Eh, eh. Tío, ¿dónde estaba? Me ha hecho todo el lío. Uno a tres voy, tío. Qué fail, qué fail. Tío, es que la rodeada no me gusta nada, tío. Yo no voy a llegar, eh. Ya no voy a llegar. Tío, no llego, eh. Yo no voy a llegar. Una a cinco voy. Voy fatal, tío. Ya hay puto culo. Tío, que no voy a llegar, eh. Una a seis voy, tío. Ya, ya no llego, ya no llego. Ya me hay que bajar los del otros. Tío, que no llego. Una a siete voy, tío. Tío, en serio. Qué mal voy, tío, por favor. Joder. Joder, macho. Tío, que voy cuatro a cuatro. Qué, tío, que... Es que me se han perdonado tretencia. Pero, que yo voy más mal que yo que sé. No, tío, no puede ser, macho. Porque el maestro va a mover cero. Qué cosa de munición. Ah, tío. Está haciendo esto ya. Esto. Ahora, el campero ahí, tío. Es que no se puede. Bueno, así lo voy campeando, tío. Venga, va. Uh, me mató justo. Lo malo es cuando me quede sin balas, tío. ¿De dónde reconocimiento me ha sacado? Venga, estoy a cinco el paradigma. Voy a quedar sin balas ya. Javi, tú vas ocho, tío. Qué suerte tienes. Ya ves. Ya ves, tío. No lo conseguimos. Tío, pero es que no se puede jugar con esta gente. Ya no lo conseguimos. A las quince bajas hay que llegar, ¿no? A las quince hay que llegar. Sí, sí, a las quince, por eso. Ocho, tío. Tengo que sacarme el doble. Puede que me haya tiempo, ¿eh? Segunda remontada final es piquísima. Cosa que no voy a hacer. No voy a once. Esto no va a dar a nadie. ¿Y no puede haber segunda oportunidad? No, no, no. Segunda oportunidad no hay. No, tío, no. A doce, en serio. No. Vale, diez a doce. Voy a llegar, ¿eh? Aunque quede negativo, qué cosa que no lo entiendo. Están dos ahí campeando. No lo puedo creer. No se puede ir por ahí, ¿eh? No se puede ir por ahí porque te matan. No se puede ir por ahí porque te matan. ¡No! No, estaba ahí campeando, tío. Once a catorce, no voy a llegar al final. No es que hay nada por ganar. Se puede, se puede. No, tío, no puede ser, no puede ser. Tú vas a llegar y yo no, tío. Tú vas a llegar y yo no, lo presiento. Tío, estoy a tres bajas. No, tío, no, 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 no voy a llegar, no voy a llegar. Ya no llego, ya no. No, 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 tío, no llegamos. Tío, ya no llego, ya no llego, ya no llego. Ya no llego, tío, no lo puedo creer. No lo puedo creer y yo, no lo puedo creer. Es que esta clase es malísima, tío. Me ha hecho la última baja. Tío, tío, mírala, mírala, tío. ¿A cuánto estaba, tío? Míralo, tío, ¿a cuánto estaba? ¡No, no voy a poder! Te has quedado una. Y yo dos, y yo. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Vengo dentro de un momento. Espérate, cuando llegue lo dices. Chavales. De nuevo, ¿eh? De nuevo. Esta clase no había quitado ya. Más mala que esta clase. Madraja. Madraja. No, madraja, tío. No me puedo estar pasando esto. Nada, empiezo yo, ¿eh? No me puedo estar pasando esto, tío. Tres. Dos. Espérate. Uno. ¡COME! 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 ¿Te toca? ¡Para! ¡No me estoy cocido! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo quiero decir! ¡Era, tío! ¡COME! 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 No, no, tío. No, tío. Vamos a hacer otra. Venga, vamos a hacer otra. No, tres. Dos. Tengo yo. ¡COME! 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 No, tío. ¿Javi? Sí. Tío, acércate al micro. ¿Por qué? Acércate al micro que te escucho muy clomo. No, 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 no. No, aquí se me ha habido. Sabráis, comentar el botón de like, suscribiros, comentar. Y como siempre, ¡Adiós!